Música Para el siguiente cosplay necesitaréis haber llevado a un Silly arriba que está en la guía de los Silly Y se encuentra aquí dentro del barco Tenéis que resolver el acertijo de colocar las palancas en el orden correcto apuntando Vale, como estoy colocando ya ahora Y se desbloqueará el cofre Me mando un cofre llamado el cofre de David Jones Vamos a poner por aquí la localización para que sepáis donde está y podréis venir a por él El siguiente Electroculus y además un par de cofres lujosos Se encuentra aproximadamente por aquí en todo lo alto Vale, yo para llegar vine al teleport que está aquí Y utilicé pues a Venti, Albedo y demás para poder subir Vale, desde esa plataforma de ahí abajo Importante, de normal debería llegar aquí para la... Haciendo la misión de bloquear lo que viene siendo El bicho este de Electro que tenemos que derrotar la manifestación Yo no recogí las cosas Y quise venir después para poder grabar Y el problema es que como veis La zona está un poquito impracticable Vale Las cositas no se juntan Las piedras se han ido Faltan piedras Con lo cual tuve que hacerlo así Vosotros tendréis que probablemente utilizar El anemogramo botellado ese Si tenéis algún personaje con el que trepar Lo que fuera Aprovechad todo lo que tengáis para poder venir Vamos a lotear los cofres Vale Que notan un altar de la purificación aquí Un mueble Y aquí que notan también Protogemas Y materiales Y aquí tenemos el Electroculo Aquí está Os pongo en el mapita de nuevo Donde está para que podáis venir a por él Aquí lo tenéis Y aquí tenemos la gran Cumbre Macumo El logro Desbloqueamos este botón también Que lo vamos a activar Y el agua debería bajar otra vez De nuevo Vale Una nueva vez Y desbloqueamos cofres abajo también Vamos a lotear Vamos a dejar pasar al Silly Y lotear este cofre Y también este Electroculus Que se encuentra por aquí Junto con el cofre Vale Aproximadamente por acá Vamos a lotearlo Recordad que hay que bajar Y hacer un montón de puzzles Para tenerlo todo Y vamos a seguir bajando con el Silly A ver que pasa por aquí abajo Hay cofres ahí abajo También Varios Vamos a lotearlo Él se mete en otro gallarro de esos Y nos saca otro cofre ¿Ese cofre qué es? Dime que no es un cofre normal Por favor Todo el rollo este Pero un cofre normal Qué locura Pues ya tendríamos todos los Electroclubs y cofres de esta zona Ya está hecho Antes de irnos a por este Silly Vamos a venir por aquí Y vamos a activar el dominio Si no es para tener el teleport Y tenerlo todo listo ¿Vale? Es por aquí También hay un desafío ahí Aquí hay más puertas Y más cosas que descubrir ¿Vale? Pero en principio Vamos a desbloquear el dominio Que es lo que importa Vamos para acá Y ya está Listo Aquí sería el dominio ya desbloqueado Él al revés No, era primero abajo Es que se mueve tan rápido Va a ser este bicho Vale, esta Esta Claro Es que se fue abajo y luego arriba Claro, no lo había visto Y ya desbloqueamos esto Colocamos esto aquí ¿Y qué pasa? No sé lo que pasa ¿Algo se habrá desbloqueado por algún lado? No lo sabemos Bueno, hay una ventana aquí Ahora que lo pienso Vamos a entrar por aquí Aquí hay otro callarro de esos eléctricos Vale Y otra puerta que se puede abrir desde este lado Vamos a darle Aquí hay un electrógramo Vamos para acá Abrimos esta puerta Tenemos otra de estas cosas aquí Giramos Y podemos pasar Vamos a ver Una vez pasamos que ocurra Vale Nos lleva aquí ¿Y aquí qué hay? Una puerta O una barrera electro Que si tenemos un electrógramo No podemos pasar Pero no lo tenemos El electrógramo Así que tenemos que volver a por él Y entrar por la puerta rápido La puerta está aquí El electrógramo está Vale No podemos abrir por las puertas Pero bueno, yo soy un burro Y voy por la ventana ¿Vale? Porque así soy yo Vamos a pillar el electrólogo aquí Vamos corriendo Y nos metemos por la puerta Y nos metemos por la puerta rápido Para llegar arriba y atravesarla Vamos a ver Bien, la atravesamos Y aquí dentro Y aquí dentro que hay El electro El electroculus que faltaba Aquí está Vamos a subir Taca, 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 taca Depare Vamos a intentar ir para este lado Y además hay un cofre lujoso aquí también Vamos a pillarlo también Hay una página Hay todo Cofre lujoso Pillado también Y vamos a pillar el electróculo Vale, todo esto Lo voy a dejar En lo que viene siendo también La guía Del estanque suigetsu Pero todo esto va a estar también Como electróculo Así que bueno Aquí lo tenéis ¿Dónde está? El siguiente cofre se encuentra Aproximadamente por aquí delante Y está protegido por una o dos maquinarias Por lo que estoy viendo Así que vamos a enfrentarnos a ellas Derrotarlas Y Bajar el cofre Por favor, no te escondas Vamos a entrar Y os marco en el mapita donde se encuentra Aquí está El siguiente cofre El siguiente cofre se encuentra Aquí En el subterráneo ¿Vale? De la parte donde está todo el tema Del barco y tal Abajo Y está protegido por dos fatuí Vamos a derrotarlos Y vamos a reclamar El banco Primero Y ahora basta A ver Y aquí está el cofre Vamos a lotearlo Y os pongo en el mapita de nuevo Donde está Aquí está El siguiente cofre Es un puzzle, creo Se encuentra por aquí ¿Vale? Y simplemente tenemos que imitar Lo que vemos aquí Con la antorcha En el otro lado Así que pasamos por aquí Me imagino que es pisar aquí Y pisar aquí Y aquí sale el cofre Vamos a mirarlo Es fácil y todo Vuelvo a poneros en el mapa Donde se encuentra Para que podáis venir Y aquí sale el cofre